Hola a todos, son 5 de la mañana, voy a ir a pescar a un lugar donde antes no estuve. Por eso vamos a ver cómo va. A ver si encontramos algo de carnada, lombriz por lo menos. Maestro, ¿estás bien? ¿Estás aquí? Sí. Vine a buscar lombriz. ¿No hay? ¿No hay lombriz? ¿Qué hay? Maza, maíz, tocino, sábado, tripercúr. Ahí parece que hay lombriz. Hay lombriz por acá. Llego entonces 5, 3, 1900, 2, 900. Estamos en Pueblo Alsina. Estoy preguntando cómo ir hasta Camping Alsina. Bueno, me dijeron si va a llover, cuidado con la, digamos, camino de tierra. Por eso mañana dijeron que va a llover. Espero que hoy no llueve. Vamos a Camping Alsina. Vamos a ver. Por primera vez voy por ahí. Por eso estoy preguntando por todo lado cómo es. Bueno, ya estoy en Camping Alsina. Vamos a ver cómo es por ahora. Dicen que está bastante tranqui, pero hay que probar, hay que probar. Bueno, ahí ya pescaron algunos barricitos amarillo y blanco. Pero yo vine a buscar carpas. Bien, río tenemos. Camping, tenemos. Vamos a ver si se pesca por acá o no. Por ahora lo vi solo estos barricitos. Y más todavía no lo vi. Pero hay gente. Pasa algunos lanchas o veleros por acá. Por eso hay que ver cómo tiramos para que no enganche una lancha. También hay corriente. Por eso algunas líneas se quedan así. Ahora voy a armar masa. Voy a pescar con ATP o alguna otra cosa. Voy a también experimentar, digamos, porque tengo varios. Traje y boilies, traje y masa, ¿qué? Boilies seco, traje, traje maíz fermentado. Acá tengo maíz y tengo alguna masa. Ahí, maíz fermentado. Y alguna masa está con aroma. Esta harinada que voy a usar hoy. Por acá. Ahora solo mezclar con agua y nada más. Y vamos a probar. Quiere dos cañas en agua y con bolsitas. Vamos a probar a ver si se vamos a jugar un poco con bolsitas. Si se ayuda o no. Porque gente de al lado dijeron que estaba toda la noche. No pescaron nada. Algunos piques tenía en esta caña. Pero se pica uno o dos veces. Tranquiliza. Pica y tranquiliza. Vamos. No quiero apurarse. A ver. Nada cambiamos por nada. ¿Alguien está? Vieja de agua está. Entonces, bueno. Una viejita de agua. Mira. Primero. Alguien es algo. Algo es algo. Una vieja de agua. Pa. Dice. Por ahora lo vimos una más vieja de agua. Ahí compañeros pescaron y nada más. Y de otro lado parece que una mojara pescaron. A mí todavía no entra ni mojara. Hoy ya estoy secando mojarera porque en una hora no entró ni una mojarita. Por acá, ¿viste? Parece que alguien estaba tocando, pero... El bulequino estaba mirando para la calle. Le mojitaba a eso. No. Dice, ¿qué pasó? Estaba tocando, pero... Ah, mira. Mira por donde se fue. Mira. Para otro lado se fue. Nos enganchamos, me parece. Ah, enganchamos. Yo pensaba mirar que se fue para otro lado. Mira, es mío, mío, mío. Ah, ¿es sucio? Es mío, 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 mío. Ah, puede ser que no. Ahora vemos. No sé, no sé. No sé. Me parece que es mío, ¿eh? Parece que tú, el mío está más abajo. Si quieres lo podemos compartir, ¿eh? Sí, por la mitad ahora vamos a cortar esto. Por lo menos vamos a filmar. Dale, ahí estamos. Sí, mira. Ahí estamos. Uno para dos, uno por dos. Ahí, pescamos. De a dos, mira. ¿Ves? Ahora vamos a ver, compartimos por la mitad. Claro, me voy a cortar por la mitad acá con... Sí, a ver. Bien, hermoso lugar, pero no pasa nada acá. Ya son doce de mediodía, ni un pique, ni nada de nada. Un barrio, y una mojara, y una agua vieja. Por eso vamos a buscar otro lugar. Al final paramos al Paraná y Iguazú. Mira. Lindo lugarcito. Tiramos por la camino, compré lombrices. Tiramos con lombrices, una caña, una con masa. Hay muchas aguas. Hay camalotes algunos, pero no tanto. Veamos ahora. A ver si podemos pescar algo acá. La primera. Hablador. Mira. Habla mucho esto. Mira qué carita tiene esto, mira. Ay, para. ¿Quién estás amando? ¿Quiere decir que suscríbete al canal de León? ¿Esto? Ay, me agarró tanto. Ay. ¿Qué pinche eso? Ay, mira. Mira esto. Mira qué forma que tiene. ¿Viste cómo habla? Para que suscríbete al canal. ¿Está listo? Sí. No me suelen como los tuyos, pero están. Sí, sí, sale casi lo mismo, mira. Está bonito. ¿En un armado? Sí. Mira. Hola. Ahí está. Con esto divertimos. Ah. Ahí estoy divirtiendo con boya. Ya pesqué dos o tres bajrecitos con boya. No se gana de la chica que está ahí. Bien. Todo lindo, pero parece que en Paraná no pasa nada, la verdad. Ni ahí no picaba nada, ni acá no pica nada. Hay gente que está dormiendo, mira. ¿Viste? No lo vi ni un pique a nadie. Solo yo saqué algunos bajrecitos. Divertí con bajrecitos, pero lombriz compramos por el camino, ni el lombriz no pica. Ni en masa, ni en lombriz, ni en masa. Mira, todo así tranqui. Puede ser que en entre ríos tire algunos agroquímicos o alio y después se cae en agua esto y no hay pique. Porque cuántas veces últimamente vengo para este lado y no hay nada de nada. Hay que ir probar para otro lado de Buenos Aires, por lo menos por ahora. Muy, muy tranqui. Y muchos enganches. Cuidate porque si quieres un poco lejos hay pozo, pero después para sacar de este pozo hay un montón de enganches. Creo que algo así parecido tiene que estar ahí abajo.